En sesión ordinaria, la senadora de la Nación Lilian Samaniego rindió homenaje al expresidente de la República, Juan Carlos Guasmosi, por su aporte a la hidroeléctrica Itaipú Binacional. Quisiera rendir en este estadio un homenaje al ingeniero Juan Carlos Guasmosi, quien fue protagonista de la construcción de Itaipú Binacional en distintos momentos, empezando desde sus inicios con la construcción de la hidroeléctrica productora de la mayor energía del mundo, una construcción emblemática de nuestro país. Fue quien impulsó las negociaciones tendientes a hacer el emprendimiento Itaipú, proyecto viable en el tiempo, equitativo, totalmente paritario en su manejo y con características de estabilidad y equilibrio económico-financiero. Con el objetivo de que la deuda de Itaipú Binacional esté totalmente finalizada en el presente año 2023, cuando serán revisadas las disposiciones del anexo C del Tratado. Es importante resaltar que la situación en la que se encontraba Itaipú al asumir el gobierno era claramente preocupante en muchos aspectos, especialmente por su marcado desequilibrio económico-financiero. El escenario se caracterizaba, entre otros motivos, por una elevada deuda vencida, el perfil de la deuda a largo plazo sin estructuración, la alta morosidad de las empresas eléctricas brasileñas, una inminente cesación de pagos, el atraso en los pagos de royalties y compensaciones, un anexo C no reglamentado. ¡Gracias!